Veo, veo No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría del amigo y un montón de cosas más Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la E ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? Ayuntamiento No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la E de la emoción estudiamos la expresión Y entonando esta canción encontramos la verdad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza 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 Con la I No, 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 no es así Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar Cual insólita inquietud Una infancia Una infancia sin maldad Veo, veo ¿Qué ves? Veo, veo Veo, veo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la U Que ser un Que ser un Que ser un Que ser un ¡Ombligo! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la unión Con la unión que hizo la U Un planeta unificó Y un universo se ya unió Con la U de la unidad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la F ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Final! Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 es así Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 llegó el final Cha-cha-cha